A través de la CEAGUA, la Federación pone a su disposición, a través de la firma de los convenios correspondientes, si se dé el cumplimiento de los compromisos en términos de las aportaciones municipales en tiempo y forma. Esto es bien importante porque, bueno, más allá de una exigencia o una cuestión del cumplimiento de un convenio, más allá de ello, está implícito la posibilidad de poder utilizar esos recursos para más obra. Entonces, siempre es un poco injusto o muy injusto, y lo demás es tenioso para ustedes, que si ustedes cumplen, pagan, y resulta que otro municipio dice, pues no tengo, no pago, no puedo, y pues obra que podría haber llegado con ustedes, pues ya no va a llegar porque los señores no nos hicieron pagar. Entonces, hemos sido cuidadosos en esa parte y creemos que sin el ánimo de portarnos como una cuestión punitiva o de sanción, pero creo que lo justo es que si alguien no paga, pues entonces sabes que no te podemos estar dando más obra, más apoyo, hasta que te pongas al corriente.